vaya bueno vaya tipo de granado pues vaya vaya que ya teníamos que eran los viajes viajeros en colombia cuando íbamos con la hueva en cancún pero no dijo crees que parezca mochilero yo una mariconera aquí hay dos mochilas adentro dos tres maletas parece vaya chisteando con los bichos pero muy a sabor 4k estamos listos para viajar es que con quién estamos viajando pues vaya pues listos para un nuevo viaje listos para un nuevo viaje pero eso es cuando estamos empezando un viaje y cuando ya estamos en el viaje y cuando nos vamos a despedir el viaje no porque es que mochileros con viajando con salvo 4k no tiene nada que ver el viaje y cuando estemos el día con día cuando vemos en república dominicana ya no me voy a poder salir mi abuso y ese era ese era el país que quería visitar más veces yo no lo dije pero si yo también quería es uno donde es república dominicana y puerto rico puerto rico uy puerto rico ya voy a cumplir el de república dominicana solamente me va a quedar el puerto rico ¿sabes? yo los dos países los más que me gustaba a mí que quiere conocer ya lo primero gracias a dios lo ya los voy a conocer prácticamente porque era colombia y república y ahora para los dos primer viaje colombia segundo sabes que sabes cómo te van a estorbar estas uñas allá hija para lo que nosotros hacemos aparte que mire después cuando 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 les pasa un accidente se les va toda la uña pero es que hay uñas normales pues las de alondra están bien pero la de la esta bicha que parezca david queen la caballota cuando cuando se arranque toda la uña no voy a decir nada pues bueno pues entonces chicos ya es hora que nos vayamos porque nos espera un largo viaje primero lo que van viajando primera vez la jocelyn como te sentís a ver lo feo que andar un avión primera vez que va a salir tu país sí y cumpliendo un sueño que es subirme un avión primera vez cuando todo esté dormido ya va a ir una cosa en el primer asiento en el micro nuevo ahí está uno arriba arriba ya veo un negro pues si vaya entonces el primer viaje que va a hacer y nada más y nada menos que república dominicana con gastos pagados que se siente que se siente no tengo ni palabras porque se lo juro que van a ir quizás como la chiquín llorando pero de felicidad ella dando la chiquilín ahí la chiquilín ahí que le pinchó la llanta alquía que bruta pues si entonces preparado para ir a mociar déjole para ver a la playa entonces primeramente bendecida siento que es una gran oportunidad qué bueno que bueno llegó el momento quizás porque había una hermana ya en mi colonia que ella sabía mi sueño de ser azafata una hermana tuya hermana en cristo que ella siempre me decía vos vas a lograr aunque sea montarte en un avión dios te va a bendecir así era como profeta entonces profética entonces ahora está hablando con mi mamá porque ella se enteró que iba a viajar y pues le dio una gran alegría y hasta llorar quiero ya y yo también voy chico las mujeres llorando pero como esto antes cliche porque veo un tr perseverante pero sí estoy super alegre igual con mis compañeros o sea que ya tenía yo tenía profetizado que ibas a viajar en avión compañero nos dijo y se te va a cumplir o sea amigos pues compañeros es que ya tenemos una experiencia que nos decían compañeros pero compañeros de trabajo y compañeros y eso lo dijo compañeros lo que pasa es que no recuerda ese dolor pero no se dice compañeros no se dice compañeros si dice compañeres por favor pues si ajá entonces si ella siempre me decía me decía de esta manera y pues lo estoy haciendo y Dios sabe por qué lo hace porque yo sufría o sea el hecho de allá no encontrar nunca trabajo era como que me decepcionaba quizás porque a mi edad yo ya tenía que estar trabajando ¿qué huevos no sos? no le digo nada no pero si así pasé mucho tiempo sin trabajo y gracias a Dios y que trabajo que te digo Dios manate venir a huevoñar 4K no hacer nada no hacer nada solo pasar viajando solo viajando solo comiendo solo disfrutando solo he mantenido remesera no diga eso porque por eso vino una aquí porque según pintado todo eso traía que solo viajando no solo viajando no solo viajando pero obviamente lo dejo eso me dijo que venga a mí ajá pues si yo entre con esa mentalidad de o sea nada es fácil yo entre con esa mentalidad no solo de hacer o sea quizás solo videos o sea yo trato de hacer las cosas quizás nunca las he hecho pero trato de ponerme al nivel o no sé pero siempre trato de esforzarme pues y yo sé que quizás los demás no lo ven pero como yo sé como soy sé como como ha sido bueno sí como he sido entonces como que me siento orgullosa también de mí porque hasta el momento siento que no no me he quejado hasta de mí misma o sea no he dicho puchica que estoy haciendo aquí exacto entonces me encanta estar acá y pues estoy muy feliz y gracias a todos y gracias a dios también me estaba asustando ¿por qué? ¿por qué? sí está despidiendo no al contrario está agradeciendo es el equilibrio tengo que dar las gracias tengo que sacar todo ahí también literal estoy despidiendo ¿cierto? yo también me voy a ver no me voy a decir no 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 me voy a decir la cama va a ir en todo el camino para sí bueno mira digamos que sos afortunada porque relativamente sos nueva tenés como ¿cuántos meses? y nadie en de los nuevos tres meses no pero es que por eso le digo que es afortunada pues pues lo que pasa es que hoy tenemos un canal que se llama viajano que eso por 4k ¿verdad? porque imagínese la amiga que vino con ilusión no no fue tal vez porque bueno sí porque qué va a ir solo a hacerle ah 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 solo a ver si iba a ir yo buscaba eso y dios pues me dio la oportunidad esa es la cosa y quizás ella buscaba eso y pues por eso nunca le llegó ella pensó que pensó que era así de fácil de otro punto entonces la dios tiene venida porque desde el inicio o sea yo no buscaba estar acá y pues mire gracias a dios la gringa porque inga la conjuntiva la lejana que dice aquí que dice aquí y ni siquiera sabía qué decir hasta le voy a decir usted me va a ayudar en las tareas del sapo de inglés le iba a decir la miraba yo la va a pedir si tiene más cara de india que no sabe pero como digo para ser relativamente nueva pues ahora vas a viajar y es un viaje yo creo que es bastante importante porque es un viaje a un país que primera vez que vamos a visitar un país que deseábamos por mucho ahora ya fuiste a guatemala también fuimos por un día y rezamos el mismo día pero fue un viaje así como como solo podías comer allá al tarde que fuimos a dama